Semi, de chacas, contra Luisini ¿Preparados? Vamos para allá El ganador va a la final Luisini y de chacas Semi-finales Semi-finales No quiero meteros más presión Pero Semi-finales Si perdéis ahora Si perdéis ahora Os vais como Como si nada, porque realmente Esto también lo tengo que confesar Me dieron la opción de poner tercer y cuarto puesto Pero dije que no, dije que no Esta vez no hay tercer y cuarto puesto porque como de momento solo se lleva Premio el primero, cosa que prometo Que ya estoy viendo que el torneo gusta Prometo solventar para futuros torneos Hay muchísimo apoyo, así que para futuros torneos Posiblemente haya premio para primero, segundo, tercero No va a haber Pelea por el tercero y cuarto puesto Simplemente pues eso Dejo de meteros presión Así que Así que Muchas gracias gente por participar Mucha suerte Y como comparte el que quiera Y pa'lante Yo comparto Vamos para allá Vale, dame un segundito Te lo confirmo Mira ese galán, me encanta galán Me encanta galán Vamos a, dejamos un segundito Que actualice esto Que se mueva hasta un poquito Para acá Que se mueva hasta un poquito Para acá Y esto aquí Vale, perfecto Pues mucha suerte chicos Mucha, mucha, muchísima suerte Nos vemos después de la partida Suerte Está guapísimo galán Tiene una estética Es que me encanta galán Más me gusta Me encanta galán De hecho acá está pensador Como vemos ahí moviendo el mouse Está pensando, está pensando Está diciendo Bueno, se habrá puesto la comida De tal Puede ser interesante Vamos a ver si Aún queda gente Que está utilizando la comida De evitar el primer golpe Está interesante Sí, yo es que más allá De el snatch De van Tampoco veo una carta Que te Que te joda tantísimo ¿Sabes? Ahí vemos, ahí vemos Ahí vemos Un poco de lag Un poco de lag Estamos bien Estamos bien Sí Vale Muchas gracias a todos Por los followers Gente, muchas gracias por todo Y muchas gracias por Por la raid Prodigital Que no lo he visto antes Lo siento mucho Muchas gracias por la raid Es que las alertas de las raids No me funcionan Pero bueno Tenemos doble mejora de cartas ¿Qué podría ser interesante aquí? Vale Vemos aquí directamente el bufo Uf, buen capón, eh Buen capón Y, ojo Que no se puede curar Sí, muy buena, eh Buena jugada Obviamente Yo le he hecho focus a Hellbram, eh Por tipo de color y demás Y menos nivel Te digo No está mal jugado Puede ser Pero bueno Si te quitas aquí Sí, pero aquí te putea No es el Hellbram Es el King Porque el Hellbram tiene ahí el taunt Tiene el taunt Claro, claro Sí, sí Lo acabo de ver Hellbram tiene el taunt Oh, Dios mío Ni siquiera me había fijado en eso Ha tenido mucha suerte Ha tenido mucha suerte Igualmente ¿Qué puede pasar aquí? Porque no tiene No sabemos obviamente la mano que tiene Que tiene Luisini Con lo cual no sabemos si tiene muchas áreas de O sea, muchos daños de Aquí tenemos ¡Ojo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Al milímetro! ¡No! ¡No! No, 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 no Claro Estaba confiado ¡Ulti nivel máximo! O sea, Petri nivel máximo ¡No! ¡Buah! Pues esto puede marcar la diferencia, eh Que ese King haya sobrevivido a eso Es que se puede No se puede curar Como estamos viendo Bueno, como estamos viendo nosotros Vosotros lo veis dentro de un momento No tiene cura No tiene cura de... Para curarse Como tal Pero Sí que es cierto que Que bueno, ha sobrevivido Ya es determinante Porque le ha quitado el sangrar A todos los enemigos Con lo cual no van a recibir daño Sí, sí, sí Al final del turno Le quita ulti ¡Uf! Está muy bien Ha tenido mucha suerte Pero es que Lo más importante es eso Es que el sangrado Lo habría matado Pero es que se lo ha quitado Con el jardín de polen de King Mucha suerte Mucha, mucha suerte Muy buena Ahora obviamente Ya se lo puede quitar Con simplemente un área de Gouzer Supongo Que sería el... No sé qué es lo que haría yo La verdad Vale Eso ya se lo quita Sangrado No tenemos Petri Como tal ¡Uf! Ahora sí A Gouzer Es que el Galant Es que aquí volvemos al tema del RNG Galant me gusta mucho Y aquí ha marcado demasiado la diferencia Que el Taunt haya caído encima de Helbram Es demasiado O sea, es demasiado determinante Muy determinante, de hecho Pero bueno Es el RNG Lo que tenemos al jugar a este juego Que a veces nos favorecerán algunas cartas Y a veces nos favorecerán a otros No es suerte ese skill Bueno, hay de todo Hay de todo En el Taunt del Galant No hay skill El Taunt del Galant es aleatorio O sea, ahí eso no No influye absolutamente nada La skill Que no estoy diciendo que lo estén jugando mal Eso es totalmente indiferente Simplemente pues El Taunt influye mucho, gente El Taunt influye muchísimo Pero bueno Vamos para allá Que ojo, sigo diciendo Que a mí La gente que usa Galant Me cae bien Lo sigo diciendo Y de momento creo que es eso Que no hemos visto ningún mirror De Kimbram Sí, claro Yo pensaba que está ahí aplagado De campanillas por ahí Campanillas volando Y de hecho Todo esto apunta Vale, tenemos Quita la ulti Vale Y ojo, porque es de 3 Va a pegar gordo esto Sí, sí, sí Posiblemente lo más Bueno, no sé qué Se abufa de stats Y esto va a pegar muy gordo No, no se ha abufado nada Porque ha sido petrificado Ah Qué misplay Uy, qué mala jugada esa Qué misplay Eso me pasa mucho a mí también Sí, hay veces que te olvidas Porque no estás acostumbrado A jugar contra Galants Claro No estás acostumbrado A jugar contra Galants Gua, 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 gua Gua, 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 gua Esto no pinta nada mal Uf, 21.000 placa Esto ha sido un misplay Por parte de De Chakas De Chakas que estaba jugando muy bien Durante todo el torneo Muy, muy bien Y aquí ha tenido un pequeño error Que puede haberle costado la partida La verdad También de nuevo el tema También de nuevo el tema Del RNG Pero bueno Eso es lo que dice ya Lo que dice Jafe Que ahora le vamos a quitar Las dos ultimates Con lo cual te das un turno Un par de turnos De sobrevivir La puntada es que Parece que Va a depender de que le caiga Carta de Merlin Que no le cae Así que Tenemos ahí Carta del Vale, tenemos cura de 3 O de 2 Ha sido esto De 2, de 2 Cura de 2 El sangrado Como le mete Una hostia galán 17k Habría sido quizá mejor Pegarle al otro Igual le mataba Puede que sí Perfect cube Y ultimate supongo Que dude que lo mate Entiendo que va por el king Sí Pero ha sido en el buffo De Arthur Todos nos hemos sentido Identificados con ese misplay Nos ha pasado a todos Creo yo Yo creo que a todos Nos ha pasado De hecho creo que hay un clip Bastante interesante de Carrie Que le pasa a eso Sí Pero mi intención Era otra cosa Lo que pasa es que Físicamente lo hice Diferente a como estaba pensando Pero sí Algo así me pasó a mí ¿Qué es eso? Ya os digo Es el También es importante El El mental No estamos acostumbrados A jugar contra Galanz Te lo encuentras de vez en cuando Y Y como que te olvidas De que hace eso Pero bueno Ahí está La diferencia entre Estar atento todo el rato Y ¡Ojo! ¡Uf! Pues se han quedado los dos Hormos de vida No creo que sea determinante Pero Parece que está sentenciado No creo que vaya a ser determinante Pero igualmente A la defensiva Con ese cubito que se viene Quitamos la ulti Eso es alargar El sufrimiento de forma De Chaka De Chaka se está Aferrándose a la vida Pero me da a mí que no Aquí hay triples ginatas Aquí no hay triples ginatas Por suerte Os imagináis un equipo Bueno creo que no funcionaría eso Un equipo full de Igual sí No, no podría funcionar Un equipo full de un personaje Un equipo full scan Tengo miedo Bueno aquí estaría Aquí lo mata Luisini Pasa a la final Con ese equipo de Galanz Cosa que de verdad Me alegra Al mismo tiempo obviamente F por de Chakas Gente Porque de Chakas ha jugado Muy bien De Chakas ha jugado Muy bien Durante todo el torneo Aquí ha tenido un pequeño misplay Pero es normal No somos robots Con lo cual Pues es normal De vez en cuando Tener algún tipo de De error jugando Así que Muy bien jugado chicos Muy Sacrificas la cura Y las petris Ya A cambio Quizás La inmunidad De Arthur Claro Bueno Todo puede ser Igualmente Última partida De semis Joder Estamos ya al final Estoy nervioso Ruticero Contra rey cero Los dos ceros Vamos por allá Hola ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Mira mira Es que ya me ha compartido pantalla En plan de estilo Cállate que quiero jugar ya Que me estoy mirando Dale dale Bueno pues nada Ya os digo Ya os digo Estaréis nerviosos Así que me callo un mes Mucha suerte a los dos Suerte en esta semifinal Vamos para allá Suerte 13 millones de hoy No va mal No está mal el amigo La final debe ser de 3 Sí La final es al mejor de 3 gente Esa suerte Qué bonito ha sido Competición Limpia La final Es al mejor de 3 gente Recordad que por mucho Que haya premio al final Sí Bueno Creo que todo el mundo Quiere 10 eurillos En Google Play Pero este torneo Es for fun Vamos a pasarlo bien Y bueno Ya habrá torneos En los cuales nos matemos Pero de momento For fun Y eso de lo importante Es participar Claro claro Por supuesto Está bien Pero bueno Última semifinal Vamos para allá Y vamos a ver Con lo que nos encontramos Nos encontramos con un Gozer Arthur Van El típico equipo Que a mí me gusta mucho Y un Kimbram ¿Vale? Con lo cual No vamos a tener En ningún caso Ningún mirror de Kimbram En todo el torneo Soy feliz Soy bastante feliz Vaya hostias Vaya hostias Ahora todo dependerá De lo que pueda ocurrir Por aquí Vamos a ver Imagino que usa Cubicación con Kim No lo sé Para quitarse el... Sí Imagino Y Petri A Arturo A Van No sé qué hará No sé qué hará No sé qué hará Vamos a ver Qué decide al final A Gozer Da por hecho Que claro Si se la tira Gozer No puede mejorar las cartas Y muy raro Sería que teniendo Toda esa tilereta De cartas en bronce Fuese capaz De tirar un buffo al 3 Ya me jodería Ya me jodería La verdad Pero bueno Sí pues Pues ya está ¿No? Hemos terminado con esto Todo depende De las cartas de Van Que pueda tener ahora Sí porque son The King Esto ha sido Esto ha sido Esto ha sido Muy top Es que lo de la comida esta Os prometo que a mí Me revienta el cerebro Aquí tenemos un buffo al 3 ¿No? No Ataque 2 ¿Hola? ¿Por qué no? Pues eso es que no lo ha robado Ah vale vale Lo juntaba ahí Lo juntaba con eso Pero ¿Por qué no se lo han tirado a King? Ahí tengo la duda yo ¿Por qué no se lo tiras a King? Que le deshabilitas la cura Se me ha caído algo No sé No sé En mi cerebro En mi cerebro de nube Yo sabéis que yo Pues Yo también hubiese hecho eso Siempre Yo habría pegado a King Pero bueno Sin más Vamos a ver Con qué nos encontramos ahora A ver ya Es que lo tiene muy jodido El ulti no hace daño Necesita la ulti de Hellbram Sí o sí Así es Correcto Y la saca La saca Cuidadito Pero este turno Que se la saca Pero este turno va a ser muy importante El turno que puede hacer ahora Ruti Va a ser muy 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 importante Triple ulti Y da miedo Cuando pasa eso con King Es peligroso esto De las cartas puede que caiga King Si Iván tiene buenas cartas Vamos a ver Qué puede pasar Tenemos una carta de cada Hay una Yo creo que la carta De antes de Lo manta Lo manta Ha sido El pegarle El pegarle antes a Gouzer Le ha estropeado Pegarle antes a Gouzer Le acaba de joder la partida A Ray Zerox Tal cual Lo hubiese matado Habría caído ese King Habría caído ese King Adiós buffo Muy buena Y básicamente adiós todos Y ahora vemos Dos Tres ultimates de Ruticero Que deberían ser suficientes Para acabar con todos Tres ultimates en área Ya está Yo creo que está Es que King Bram aparte Tiene eso de las ultimates Es que es muy importante Esto es una F Igual sobrevive alguno No creo No creo eh Comentaje de color Que va que va No creo Al hoyo todos Fosa común y palante Lástima la verdad Lástima Mira a José ¡José! ¡Cuidado! Que te va a caer una Él puede Que te va a caer una increíble Oh Que lástima Ahí tenemos a José Con skins Lo intenta Lo intenta La kill del honor Gente La kill del honor Pero esto Se terminó aquí No puede hacer ya nada Tres contra uno Tres movimientos De carta por turno Contra Un único movimiento Por mucho que el José Se vaya Por lo visto Bastante bien equipado Porque va muy bien Se ha ido a la peluquería Se ha comprado un par de armas O sea Ese José va bien Pues yo creo que esto Es prácticamente imposible De hecho Tira esta carta Que le va a permitir Que José No tiene ninguna carta Que es lo que hay Y una pelota Para Terminar de De hacer que sea Totalmente inútil Lo que puede hacer este José Y seguimos robando Pinchitos Para que no pueda hacer nada Ya está Ya está Sigue tirando pinchitos Sigue tirando pinchitos Ahí tenemos una carta de oro Tenemos una ulti Que no creo que puede llegar a tirar Bueno igual sí No porque tenemos Tenemos bolita O sea quiere decir que no va a poder tirar Ahí viene Ahí viene Stun Le está diciendo bien jugado Él ha dicho ahí Amigos Somos amigos Todos con José gente Todos con José Supongo que lo mata Es que el Daniel de esta puta campanita Es muy bestia Ahí va Lo tanquea Pero igualmente esto F en el chat F por Rey Cerox Ruta y cero Va a ser el segundo finalista De esta primera Dorito Cup Amemos final Amemos final Uf 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 Aguanta el puto José Es que el José es Es muy muy buena carta La verdad José 75 José 75 Muy ojo Si José se descompone No me quiero ir Señor Stark Muy bien jugado gente Esas tres ultis Esas tres ultis Ya estaría La verdad es que ha sido Increíble Pero bueno Ahora se están agregando Así que esperemos un ratito Hasta poder ver la final Recordad que la final Es al mejor de tres Así que vais a tener que gastaros Tres comiditas Eso sí o sí Mínimo tres comiditas Así que Sin más No mínimo dos Correcto Mínimo dos Uf Uf Tres en el Tres Tres en el caso De que De que deis espectáculo Tres en el caso De que deis espectáculo A ver Que comparte ahora Sí que me comparte Quien quiera Y de nuevo Mucha suerte a los dos Ya es Llegar hasta aquí Es una auténtica barbaridad Enhorabuena Mira De hecho Ahora propongo una cosa Luego lo propongo ¿Vale? Después Después lo propongo Total Así que igual Igual me equivoco Luego lo propongo Pero bueno Vamos con la Vamos con el final Ya podéis empezar Cuando queráis Vamos para allá Pantalla dos Y mucha suerte Guapetones A la gran final Let's go Jugar las tres partidas seguidas No os vamos a interrumpir Vamos para allá Final Ojo El bonito galán Cuidado que ha ganado El town El town a Gouzer Aquí va a ser muy determinante Donde caigan los towns Sí Porque da bastante igual Que le caiga a Gouzer Porque Gouzer puede seguir busteando Por eso lo digo Que da igual Que le caiga a Gouzer Porque es la mejor situación Porque te estás librando De las De los otros dos O sea Es sencillamente Me ha contestado a Simons ¿Le digo algo? Sí Dile que se meta Dile que se meta Creo que le he pasado El El discord Por Por privado Que se meta Que estamos en la final Ya os digo Lástima por el town Pero De nuevo Aquí tenemos ya Tres partidas Mínimo Bueno Dos partidas mínimo En esta final Y donde caiga el town En las siguientes partidas Puede ser muy determinante Igualmente pues bueno Tendremos que ir viendo Ahí vemos la Petrial King También inteligente Aunque bueno Podemos incluso ver ese Podríamos incluso llegar a ver Un buffo de tres Pero cosa que sería muy extraña Si no utilizar a Gouzer Así que Yo ya te digo A la que coja y mueva La carta del King Y gaste la Petri del King Ya tiene Doble ultimate Dile que se meta Dile que se meta en cualquier Chat de box Dile que se meta en caster Sin caster Dice que lleva ahí un trapillo Bueno que lleva en el discord Un trapillo Y gracias por Por ayudar con esto Chicos Muchas gracias Tenemos aquí la Petri Que no me he fijado A quien había tarjeteado A Arthur Bueno a King J Luego a Arthur Ella va Ella va la pelota Si Vale Pues doble ultimate Y no hay forma de evitarlo Así que Buen daño Muy buen daño Comita la ulti Y Galant se convierte en un coloso Si Pero no puede Porque hay un Ahí está el Gouzer Claro Tiene razón Imposible Imposible Está el Gouzer FN Nada Esta partida Yo creo que el taunt Es demasiado determinante El taunt Es demasiado determinante Vamos a ver Si el RNG Favorece al Galant Player En la siguiente Y si no Pues mira Ya hemos mencionado anteriormente Que la combinación de King Bram Es de por si Muy 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 potente Muy 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 potente Pero vamos a ver Depende de las cartas Que tenga Cuidado Estoy nervioso El Gellbram Uy Tropastary No Level 3 Uff Ni un crítico Ay que putada Con eso Con eso habría sido muy diferente Si hubiese llegado Si hubiese llegado A acabar con ese Gellbram Habría sido muy 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 diferente El resultado Aquí da igual En que orden Entrar las ultis King inutilizado También Las Petris Ha tenido Es que el King No ha podido jugar También Hostias Hombre Sigo Estaban todos preparados Tengo aquí a gente A gente currando Como nadie De verdad Gracias He entrado He dicho arriba a España Y me dicen Si te movemos Y yo joder ¿Cómo estás Simons? Pues aquí tío Montando cajas de ropa Bien Después de una mudanza Toca Toca pringar Que va Que va La mudanza empieza la semana que viene Hay que moverse de un sitio Para el otro Pues Pues a pringar también Va a ser Van a ser Unas semanas de mucho lío Pero bueno Te pongo un texto Estamos en la final Estamos al mejor de 3 Hostias Estamos en la final Estamos al mejor de 3 Y a priori parece ser Que el Kimbram Tiene todas las de ganar En la primera partida Porque el Taunt El Taunt ha salido muy mal El Taunt de ese Galant Ha caído en Gouzer Que es el peor target Para un Kimbram Y todo dependerá De lo que pase En la siguiente partida Porque yo creo que esto Ya está visto bastante Para la sentencia Si la ulti de Galant Se pone fuertísimo Pero Es que no creo que sea capaz De matar nada Con 2 turnos Merlin Merlin está fuerte Ahí Era un cubo de 2 ¿No? Sí Ha sido un cubo de 2 No sé si será capaz De tirar A Kim Sí, supongo que es Porque el que menos vida tiene Pero todo dependerá también De si tiene más daño después Si tiene el Vasari ¿No? Si tiene el Vasari Es posible que acabe con Kim Vale, lo tiene Acaba con Kim Pero Tenemos una ulti De Merlin Que está preparada Para reventar a ese Esto está Esto está Donete Correcto Está ulti Yo creo que es demasiado determinante No aguanta Pensáis Yo creo que no Yo creo que no Tiene en cuenta Que puede meter Un buen nucazo Recordad que Recordad que yo soy fan De los que juegan Lo aguanta Ojito Bueno, pero Le ha quitado los Vasari Si no tiene métodos De quitarse El El de bufo Lástima Ya sabéis que yo voy Con quien juegue Galant A mí lo de Jugar Kimbran Me parece una guarrada Con lo cual Yo voy con quien juegue Galant Pero porque también me gusta La gente que va a ofrecer Le ha quitado a Petri Pero tenemos la ulti aquí Ya te quitas de encima Al Galant ¿Lo matará? Ya está Lo mátala Sí, con eso lo mata seguro Una lástima Madre de Dios El bufo El bufo de la ulti A llevar la pelota La pelota Lástima, lástima, lástima Bueno, ha estado bien Ha estado bien Gilzander contra dos Gilzander full skins La reamuntada Full lightning, tío El buen lightning A ver qué pasa aquí Nada, a ver Esto ya está visto para sentencia Por mucho que Correcto Por mucho que Gilzander Haya ido a la peluquería Por mucho que tal No, me da a mí que no No es suficiente Mira, pero Pero no te pongas eso Pégale más No seas sucio Esto es vacilar Muy bien jugado Por parte de los dos Muy bien jugado Ya os digo que el town Yo creo que ha sido muy determinante Solo faltará en las siguientes partidas Ver cómo Cómo acaba cayendo ese town Porque si vuelve a caer en Gouzer Tienen mucho más de perder Que caigan cualquiera de los dos ¿Pueden cambiar de equipo? No, de equipo no De equipo no pueden cambiar De momento no Han dado la opción De Para futuros torneos Que a mí eso me parece muy interesante Que cada jugador pueda presentar Dos equipos Y jugarlos a placer Pero no puede cambiar de equipos Me parece bien En este torneo no se puede No se puede cambiar de equipos Así que vamos directamente Con la segunda partidita Ahí vemos la La comidita Que le aumenta ese Orde de ultimate Vamos para allá Y a ver con lo que nos encontramos En esta segunda partida Si gana Rey Cerox Tenemos campeón De la Dorito Cup Campeón de la Dorito Cup Voy a ir preparando La canción de la Champions Versión cumbia Champions Versión cumbia, ¿no? Sí, sí, por supuesto A ver A ver si se la va a dar de oficial Y sin un cumbío aquí No puede ser Pero bueno A ver dónde cae el town Importante ¿Dónde cae el town? Vamos a ver ¿Te imaginas? ¡Noooo! Gafedi eres gafes La verdad es gafes Siempre he sido gafes Es la verdad Bueno, a ver Todo depende ahora un poquito Si el Arturito Se saca Se saca La de oro rápido ¿No? Pero es que no lleva Gouzer el Arturo Sí, no se va a sacar Ya, pero A lo mejor tiene ahí La flor en el culo Y se le juntan ahí todas Ya ha tirado la de dos Porque encima Que el galán lleve el buffo En primer turno Es muy bueno Aún así ha tenido buffo de dos Ya es mejor Que el inicio Que han tenido antes Ahora tenemos mejora de cartas A ver qué decide hacer Madre mía Tengo miedo Le van a caer Doble ulti Sí Tiene que tirar de Tiene que tirar de Yo tiraría de Gelba Ahí está Se puede venir patinada ahí Ahí está Bien, bien, bien Porque si no Petri A King Entiendo No Ah, para quitarle los buffos Bien, inteligente Supongo Sí, sin duda Sí, pero bueno Se los iba a quitar con el ulti O sea, que tampoco Sí, pero en este turno Los habría utilizado ¿Sabes? Sí En este turno habría tenido buffos Y ya obligas a que King Utilice el limpiar No, pues Acaba de patinar Ahora con el galán Sin buffos Me da a mí Que esta final Es que qué mala suerte Tío, los dos El puto Kingbrand De los cojones Los dos Townshall Gozer Una lástima, la verdad Es la movida del Kingbrand O sea, del Kingbrand Del galán Que es muy random Sí, o te gana la partida O te la pierde Yo que lo juego Cuando me toca un ban Si Vamos Si fastidia al ban verde GG para mí Si no, F No sé Demasiado determinante Demasiado RNG Ya lo he dicho muchas veces No me termina de convencer Que sea tan RNG Aún así la pasiva del Town Me flipa O sea, lo que viene a ser La mecánica del Town Me flipa Pero es que ya lo hemos visto Le ha caído dos veces A un personaje Que no ha tenido Ningún tipo de impacto Que le haya caído el Town O sea que Es que no No hay nada que hacer Sencillamente no hay nada que hacer Compa Ya está muerto Sin más Esto está visto para sentencia gente Creo que tenemos Campeón de la primera Dorito Cup Que va a ser Rey Cerox Que he estado a punto de eliminarlo A dedo He estado a punto de eliminarlo a dedo Y resulta que es el campeón Voy preparando la versión de la cumbia Bueno, al menos eso mola Que te eche el que gana Yo siempre he pensado eso En las competiciones Que te eche al menos el que la gana Por desgracia es eso Para este torneo Para este torneo No he preparado ningún premio Para los segundos Ni para los terceros Con lo cual me da un poco de rabia Porque llegar hasta aquí Pues sí, mola, ¿no? Pero, joder Siempre llevarte algo Vamos a ver qué pasa aquí La buena censura Pero esto no No tiene muy buena pinta Tenemos ahí Pero esa pilota dorada Esa pilota dorada Vaya mazo, tío Remontada al último momento Yo creo que no, gente Uf, no Esto es imposible Yo creo que eso es pedir demasiado Esto es sencillamente imposible Demasiado Y mira las cartas que tiene O sea, es que no tiene ninguna de plata ¿Sabes? Ni para King Ni para Galán Ni para Arturito Ni para nadie Dos abajo Y es tú, además No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar Sencillamente no quiero mirar Me parece esto Me parece muy de mal gusto Lo que está ocurriendo 23Ks contra ti Porque esto también es un cachondeo Adiós King Adiós King No quiero mirar, tío No quiero mirar Esto no es alto para todos los públicos, gente No es alto para todos los públicos Puede sonar la sintonía esta de esa página porn Que no conozco ¿Estás harto de estar solo? Hola, mamu ¿Estás viendo porno solo? Pero bueno, sin más Rey Cerox Campeón De hecho, vamos a actualizar esto Ya vamos a ir poniendo lindo la Champions Porque esto está visto para sentencia Ya lo tengo preparado Gente Rey Cerox Campeón de la primera video gap Ahí tenemos el fair play El bien jugado Un aplauso Tendría que haber acabado el torneo a las 8 Para que si Toda España le aplauda Joder Como los memes estos de Si empiezas el señor de los anillos Cuando esto Yo lo he visto pero con Evangelion Y me he partido el puto culo Cuando salen del blancazo El fin del mundo Literalmente Thank you Thank you Thank you Arigato Arigato No, Omedeto Omedeto Hay que ponerlo Sin más Increíble Bueno Lightning Aguantando ahí Como puede Grande Lightning Respeto para Lightning Sin duda Ahí le cae un par de ultis A usar una ulti No ha tirado las dos Pero full No, eso Full dis Muy sucio Por parte de Rey Cerox Sí, sí Acaba con él Acaba con él Acaba con él Pero bueno Gente Amazing Sencillamente amazing Omedeto Gracias.